Soy un perro y así pelota soy feliz Si te gustan los jerseys, lo compras pa' ti Soy un perro y soy feliz en libertad Las historias que viví te vengo a contar Todos tienen nombre Este se llama Tobi, este se responde por Cusco Este se llama Cholo, ya que él se llama Cartucho Este es forofo del Barça, por eso se llama Messi Y ese se llama Fidel, por esa barba que ves Todos tienen nombre Todos tienen nombre No me llamen Machucho No me llamen Machucho No me llamen Machucho ¡Que no me llamen Machucho!